Siete de la mañana, seis minutos, iniciamos el diálogo con nuestros invitados. Está ya con nosotros José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. A quien nos saludamos, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. La verdad que la industria bananera y el sector bananero al cual usted representa, de alguna u otra manera, si ve una situación de inestabilidad en determinado momento por las políticas que se tienen que establecer para ir abriendo mercados o no? Bueno, yo creo que justamente todo lo que hemos venido pasando en los últimos años ha causado grandes decrecimientos e inestabilidad a muchos sectores del país. Desde la pandemia, una crisis logística, desde el conflicto entre Rusia y Ucrania que tuvo un devastador efecto dentro del sector bananero con una sobreoferta y una crisis de precios y ahora estamos entrando en un año de fenómenos del niño y también un año de elecciones que seguramente son los temas muy prioritarios que nosotros hemos venido impulsando que es generar mayor competitividad para los distintos sectores van a aplazarse en tiempo, pero eso es lo que no esperábamos que pase sino que las acciones empiecen desde el día uno desde este gobierno. ¿Y qué realmente se debe hacer frente a uno de los productos como es el banano de mayor exportación en nuestro país, uno de los mayores de exportación que permita mantener ese nivel de la cual siempre se ha mantenido el sector como tal? Lo principal es trabajar en competitividad y en eso justamente nosotros tenemos una estructura de costos muy pesada comparado con los demás países productores, exportadores de banano y justamente parte de la carga impositiva. Nosotros somos un producto en el Ecuador que tiene una alta carga impositiva de los 3.300 millones que vendemos, 470 millones de dólares es de carga impositiva y esperamos que haya justamente políticas públicas que lo reduzcan. Nosotros pagamos un impuesto a la venta mensual, no a la renta y además ahora estamos nosotros asumiendo una competencia y un costo que no es nuestro, en torno a la seguridad. Estamos invirtiendo cerca de 100 millones de dólares como sector bananero en justamente ya no solo seguridad de la carga pero también seguridad privada para proteger a lo más importante en la cadena de valor que son nuestros trabajadores y eso no nos compete. Y justamente nosotros hemos venido diciendo si estamos gastando en seguridad privada eso de alguna forma tiene que verse disminuido en nuestra carga impositiva porque nosotros pagamos impuestos para recibir seguridad, educación de calidad y salud de calidad. Es decir, lo que debería ser lo normal por parte de un Estado o del Estado ecuatoriano, dar esta seguridad más bien la tienen que asumir ustedes y esos costos, ¿cómo lo asumen o quién lo asume? O mejor dicho, ¿cómo lo recuperan? Así es, y la carga se encarece porque justamente nuestros competidores o los demás países productores de banano no tienen esta estructura de costos tan pesada y pueden llegar a los mercados con un precio distinto y con las certificaciones de igual manera. Entonces, eso justamente resta que nosotros sigamos manteniendo liderazgos en mercados importantes. Y eso que tenemos grandes ventajas en torno a los esfuerzos de sostenibilidad que ha venido haciendo el sector y esfuerzos también de posicionamiento y promoción. Pero, sin duda, si no somos justamente competitivos en torno a precio, vamos a ir siendo desplazados. Entonces, necesitamos, uno, que haya una política de competitividad y también que sea acompañado por los esfuerzos que estamos haciendo de promoción y posicionamiento en conjunto. Cuando habla usted de la política de competitividad, ¿nos estamos refiriendo a qué básicamente por parte del Estado? ¿Para qué puede el sector seguir? Reducción de la presión de la carga impositiva. Eso es fundamental. Asumir el rol y justamente la inversión en torno a la seguridad para poder justamente crear corredores seguros y que en las zonas rurales los trabajadores ya no tengan miedo. Entonces, esos son dos puntos, creo que, principales. Y tres, trabajar en la apertura comercial, acuerdos comerciales. Tenemos que disminuir justamente las cargas arancelarias que tenemos en los mercados potenciales. Es una buena cosa que hayamos firmado el acuerdo comercial con China. Esperemos que ahora que venga la nueva asamblea pueda aprobarlo. Pero necesitamos también el acuerdo comercial con Corea. Necesitamos un acuerdo comercial con Japón porque Asia, para nosotros, es un mercado potencial donde nuestro banano puede crecer a mediano y largo plazo. Y eso es fundamental, la apertura de mercados. Lo que ocurre en este país es que esta situación política impide que, en caso de darse los acuerdos, tengamos que esperar más tiempo hasta que la asamblea, de alguna u otra manera, pueda analizar el tema. Y eso dificulta también para el sector, no solamente el de ustedes. Y por eso es necesario reflexionar muy bien el voto y que sea una asamblea justamente que piense en estos componentes. En un país seguro y competitivo, porque hay una gran responsabilidad desde el legislativo y sin desvincular la responsabilidad que tiene el Ejecutivo y que también tiene el sistema judicial. Todos los poderes del Estado tienen que trabajar en equipo, en torno, repito, a un país seguro y competitivo. Cuando hablamos de la competitividad y usted se refería al tema de la carga impositiva, ¿ustedes han conversado con las autoridades del gobierno para buscar una salida al tema? Sí, y hemos hecho varias propuestas. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Hemos hecho varias propuestas técnicas en torno a esa reducción. Algunos de los proyectos han venido siendo revisados y, por ejemplo, hay un mecanismo incluso aprobado en la Ley de Simplificación Tributaria que tienen que reglamentarlo, que es la devolución automática de impuestos, que eso es un mecanismo directo en donde el exportador recibe este recurso para poder disminuir en algo su carga impositiva. Y ese reglamento no se ha desarrollado o no se lo ha implementado. Y eso justamente han sido propuestas que nosotros hemos venido impulsando y un sinnúmero de otras, no solo en torno a la parte tributaria, pero en torno a la parte también de disminución de trámites, de mejora operativa en varias de las 14 instituciones que nos regula al sector bananero, porque son 14 instituciones que nos regula. Y aquellas, nosotros hemos entrado con distintos proyectos justamente para poder mejorar la competitividad de nuestra cadena de valor. ¿Y respuesta que han tenido? Ninguna. Hemos venido avanzando bastante lento. Pero una cosa es avanzar, perdón que lo interrumpo, una cosa es avanzar y otra cosa es ejecutar de manera inmediata de lo que realmente... Porque ustedes no es que reclaman paralizando, cerrando una carretera, ustedes reclaman con fundamento. Ustedes dicen, vea, esta es nuestra propuesta y aquí está la solución. Pero no tienen respuesta inmediata. Así es. Hemos venido avanzando muy lento y esperamos que haya la ejecutividad en torno a los distintos puntos que hemos planteado estas 14 instituciones en lo último que quedan de los meses. Porque seguimos teniendo un gobierno y no nos tenemos que olvidar de eso y tenemos que encontrar resultados en el poco tiempo que queda justamente para poder dejar a sectores como los nuestros en vía justamente de esa tan ansiada competitividad y que el próximo gobierno pueda acogerlo y mantener esas políticas buenas que se puedan heredar. Cuando gastan 100 millones de dólares en seguridad, cuando tienen cargas impositivas y la respuesta no es inmediata para poder buscar una salida al tema, refleja que el esfuerzo privado es lo que ha prevalecido de alguna u otra manera para mantener a un sector tan importante y que le genera tantos divisas al Ecuador. Así es, y tenemos que trabajar en equipo porque también hay un gran esfuerzo en torno a la parte de seguridad de muchos elementos militares y policiales en las calles. Justamente el pedido de estado de excepción era necesario para poder coordinar y trabajar en incursiones directas, pero se necesita ver justamente en estos mecanismos que la inversión en seguridad pública llegue a estos elementos para poderlos hacer con mayor efectividad y que también el aparato judicial funcione. Porque, ¿de qué vale todo este esfuerzo conjunto si en 24 horas los delincuentes quedan libres? Entonces, hay que trabajar justamente en equipo para poder conseguir buenos resultados. ¿Cómo termina, o cómo ha cerrado, perdón, el primer semestre de este año en cuanto a las exportaciones bananeras en comparación al año anterior? En el último corte crecimos un 4.8%, pero hay que tener en cuenta que crecimos comparado con el año pasado, que fue un año muy particular para el sector bananero, una de las mayores crisis en las últimas décadas. Pero si comparamos con niveles prepandemia, todavía no nos recuperamos a esos niveles y va a ser una recuperación lenta y teniendo en consideración el impacto que vamos a tener en torno al fenómeno del niño donde justamente las provincias productivas donde está ubicado el sector van a ser las más afectadas. Y no solo a nivel de infraestructura, pero nuestra mayor preocupación es justamente batallar con distintas plagas como la cigatoca negra, en donde justamente el desafío fitosanitario se vuelve mayor y los costos se vuelven también mayores. ¿Cómo está la relación con los productores bananeros? Quienes de alguna u otra manera reclaman el por qué se les paga tan bajo, dos dólares la caja. ¿Eso se mantiene de alguna u otra manera para buscarle solución o qué? Nosotros dentro de la unificación bananera tenemos cerca del 65% de la producción del banano. Y tenemos una comisión de pequeños productores, ocho asociaciones que son 1.200 fincas de pequeños productores, pero que están enfocados en justamente competitividad, productividad, donde se asocian para poder hacer certificaciones grupales y llegar a los mercados externos. Nosotros estamos concentrados en trabajar en torno a esa agenda, en que también se comprenda que el banano viene el requerimiento de los mercados internacionales y que eso ha venido cambiando a lo largo de la historia. Hay mercados que son a precio de mercado y hay otros que son de contrato. Y justamente por esa falta de competitividad en las últimas décadas nosotros hemos venido perdiendo liderazgos en los mercados de contrato como Estados Unidos y en Europa. Tenemos que seguirlo manteniendo para poder justamente tener más de esa dinámica estable que necesita el sector. pero los otros no son más los mercados, son distintos. Y eso hay que comprender y hay que actualizar esa normativa bananera ahora que tengamos esta nueva asamblea. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador. Vamos a hacer la pausa. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Ya regresamos. Gracias.